Bueno, de Virginia Goicochea, referente del Volei Femenino, referente de la Liga de Volei Femenino, la Liga Municipal, y además, jugadora del equipo del Club Barrio Alegre. Muy buenas tardes, Virginia, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Perfecto, te estás escuchando bien, que era un poco la duda. Recordemos que estamos ahí en límite con las comunicaciones, pero hasta ahora hemos venido zafando con todos los entrevistados. Bueno, primero, ¿cómo manejan esta situación de no poder juntarse para practicar el equipo? A ver, disculpame, me repetís la pregunta porque escucho medio mal. Bien, en principio te preguntaba cómo están manejando esta situación de estar encerrados sin poder juntarse para jugar. Y bueno, nada, como todo el mundo, sobrellevando la situación, nosotros, el equipo mío, que es el que represento, que es Barrio Alegre, directamente no pudimos arrancar, no pudimos arrancar a entrenar, estábamos con algunas dificultades porque no teníamos lugar, y bueno, en todas esas gestiones, para ver en qué lugar íbamos a entrenar, bueno, pasó todo esto, así que nada, como todo el mundo, sobrellevando la situación. Este 2020-2020, ya estaban por empezar el torneo, ¿la cantidad de equipos se iba a mantener, la misma cantidad que tuvieron el año pasado? Y era la idea, en realidad nosotras tuvimos la comisión, tuvo la primera reunión el 12 de marzo. Bueno, nos juntamos, organizamos, con proyección de arrancar tipo el 17 de abril, una fecha así, y bueno, imagínate que la reunión nuestra fue el 12 de marzo, y el que fue el 16, por ahí ya se suspendieron las clases en los colegios, y el 20 ya fue la medida de aislamiento social, así que nada, quedó todo ahí en la nada, esperando. La idea, obviamente, era que participaran los mismos equipos que habían participado el año pasado, y ver si se sumaba alguno más, también habíamos hablado, teníamos la idea, pero esto fue una charla que como quedó todo en la nada, de ver si podíamos hacer la competencia 5, o sea, al mejor de 5, como hacen los varones, al mejor de 5 set, pero bueno, quedó todo ahí, en stand-by. Virginia, David Díaz te saluda, te da muy buenas tardes. Una consulta, bueno, ya llevan unos cuantos años, se organizaron, la verdad que muy bien, el primer año fue con ayuda de la Municipalidad de Trenquelauken, luego ya salieron solas con esto de la Liga Municipal, y lo están haciendo muy bien. ¿Cómo lo llevan? ¿Tienen gente que les colabora extra, o son todas las chicas las mismas que juegan, las mismas que arman toda la Liga Municipal? Bueno, gracias por el halago, y cómo nos estamos manejando. Y esto arrancó con una comisión que en principio formó la Secretaría de Deportes, con representantes de los equipos que había en aquel momento, y bueno, y nada, y después algunas de las chicas dejaron, se incorporó a alguna otra, y nada, somos jugadoras, somos jugadoras de los equipos, no están en realidad todos los equipos representados en la Liga, los de la zona obviamente que no, y bueno, y acá de Trenquelauken, sí. Así que bueno, y nosotras nada, ya es como que ya nos hemos hecho hasta amigas, venimos trabajando todas juntas desde ya dos años, tres años, así que no, muy bien, trabajamos re bien. Sí, eso se ve cuando uno va a ver los partidos, realmente se ve que hay mucha amistad entre un equipo y otro, más allá de la competencia misma, luego cada una por su lado también hacen todo el conjunto de lo que es la Liga Municipal. Otra consulta, ¿cómo se hace para vencer a este progreso que viene arrasando con todo? Cada vez que me hacen una nota me preguntan esto. Nada, entrenando fuerte, esa es la forma, entrenando con un buen entrenamiento, y nada, yo creo que todos los equipos siempre tenemos eso de querer ganarles obviamente, y bueno, y la forma es esa, el entrenamiento, un buen entrenamiento y un buen entrenador, ese supongo que es el secreto. Virginia, te pregunto un poco, te meto en tu equipo, porque el año pasado fueron subcampeonas, comentaros un poco cómo fue ese campeonato, nombrá tu entrenador, tus compañeras, cómo fue el estilo de juego, cuál es el punto más fuerte que tiene el equipo de ustedes. Bueno, nosotras, bueno, este año estamos arrancando con un proyecto diferente, cambiamos de entrenador, así que para este año vamos a trabajar de otra manera. No, yo creo que la forma, lo más importante es estar unidas como equipo, eso es lo más importante, que no haya, cómo explicarlo, a ver, que no haya estrellas, estar todas apoyándonos unas a otras, y obviamente que siempre en un equipo vas a tener una jugadora que es la más fuerte, pero se necesita del resto para que esa jugadora también se pueda lucir y pueda ayudar a ganar los puntos. Y esa creo que es la forma, trabajar en equipo, estar todas juntas tirando para el mismo lado. Y eso es lo mejor que tenemos nosotras como equipo. Virginia, te saluda Fito Gómez, ¿cómo te va? Primero, a darte la bienvenida y la verdad que es una alegría que haya actividad de vole para este nivel, que creo que está creciendo día a día, ahora está un poco detenido por este tema, pero bueno, seguramente va a crecer cuando se pueda arrancar con la actividad. La consulta es, primero que me digas quién es el nuevo técnico de Barrio Alegre, y segundo, cómo está conformado el equipo, o sea, qué requisito quiere una jugadora, hay edades, hay un límite, ¿cómo se manejan ustedes? No, no, bueno, primero, bueno, hola, y segundo, a ver, el entrenador nuestro ahora va a ser Jordan García, que él ya el año pasado, él estuvo participando con nosotros, era más que nada ayudándonos a hacer la preparación física, pero bueno, ahora él queda a cargo del equipo. Y me preguntaste, ah, no, y bueno, las jugadoras, nada, jugadoras de distintas edades, desde chicas de 25, 26 años, hasta chicas como yo, que tienen 44. Así que nada, de todas las edades. Y en realidad, somos prácticamente las mismas jugadoras ya desde hace bastantes años. Virginia, te consulto. En la otra entrevista que te hicimos el año pasado, bueno, te preguntaban si además de esto que es la parte deportiva, que se juntan a entrenar y a jugar, se juntaban para lo que hacen los varones, por ejemplo, que juegan al fútbol, la puntada de los viernes. Bueno, me había dicho que por ahí cada tanto sí se juntaban. ¿Eso lo siguen manteniendo? Nosotros somos un equipo, yo creo que somos amigas, esa es la palabra. Sí, nos juntamos, tratamos siempre de organizar escenas, escenas de... estamos todo el tiempo en contacto, obviamente, con el grupo ese que está por WhatsApp sin el entrenador, obviamente, después hay otro grupo en el que está el entrenador. Y bueno, y como te repetía hoy, eso es lo más importante que tenemos nosotras como equipo. Esa parte afectiva que tenemos una respecto de las otras y que termina siendo la parte más importante, al menos para mí. Te hago una consulta ahora dentro del grupo familiar. Si vos tenés ganas de pelotear un rato, de mantener y dominar esa pelota un rato en tu casa, ¿lo podés hacer contra una pared o tal vez algún familiar te ayuda? No, bueno, yo ahora la verdad que de volei no he hecho nada, pero tengo suerte porque tengo una casa tipo quinta, entonces nosotros acá tenemos mucho espacio, tengo armada también una red de volei, así que a veces en el plano por ahí jugamos, pero bien recreativo. Pero ahora no, ahora no he hecho nada de volei, y si quisiera lo podría hacer, porque tenemos bastante espacio en casa para hacer actividad física. Te hago una consulta. Así que va a ser una incógnita, ¿cómo va a empezar este 2020 cuando termine la cuarentena? A ver, ¿a qué te referís? En cuanto a cómo van a estar preparados físicamente cada una de las chicas de todos los equipos. Y no sé, eso es algo que, bueno, el otro día también me transmití esa inquietud, una de las chicas del equipo de Tres Lomas. No sé cómo vamos a hacer, cómo vamos a arrancar, quizás vamos a tener que no largar enseguida la liga, esperar un poquito, darle un poco de tiempo a los equipos para que empiecen a entrenar. Igualmente, muchas veces también pasa que en el verano hay muchos equipos que están parados, y después por ahí hemos largado la liga a fines de marzo, dando, qué sé yo digo, dos, tres semanas, un mes como para que los equipos se organicen. Y bueno, y ahora no sé, la verdad que no sé, no sé si nos alcanzarán las fechas para poder dar ese tiempo. Hasta que esto no termine, realmente no sé, porque no sé si esto va a terminar ahora en 15 días o se van a prorrogar estas medidas 15 días más. Entonces, como que no sé, realmente no sé. La idea siempre, obviamente, para nosotros ha sido terminar el torneo de apertura para cuando llegan las vacaciones de invierno, así se ha manejado siempre, y lo mismo el clausura, uno lo termina a fin de noviembre, principio de diciembre, pero bueno, ahora con todo esto, realmente no sé. Te hago otra consulta. Olvídate de lo que pasó, del parate, hacés de cuenta que funcionaba todo normal. ¿Habían pensado en jugar alguna interliga con alguna otra localidad relativamente cercana? O sea, ¿estaba dentro de los proyectos? Disculpame, no te entendí. ¿Se habíamos organizado, para qué? ¿Para jugar con algún otro tipo de otra localidad? Claro, digo, por eso, exacto, un poco eso. Para eso, olvídate de la cuarentena. Si hubieran seguido los caminos normales, ¿en algún momento estaba proyectado el jugar con alguna otra localidad, con alguna otra liga, hacer un interligas? No, 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 todavía eso no, no, la verdad que no. No, no lo hemos... Eso, a ver, jugar con otra liga necesita toda una organización. No, la verdad que no. Pero está buena la idea. ¿Y jugar, por ejemplo, los tres primeros con los tres primeros de otra a un solo partido y a morir? Sí, está buenísima la idea, sí. Habría que buscar quizás alguna liga que no fuera... que no fuera de muy lejos, porque si no, las distancias complican para viajar. Pero sí está buena la idea. Bueno, Virginia, escúchame, no sé si algún compañero mío tiene alguna pregunta. Si no, ¿algo que quieras agregar? No, no, nada, nada. Paciencia. Tenemos que tener todos paciencia y apoyar estas medidas que son importantes para todos, nada más. Una pregunta más, Rubén, le quería hacer a Virginia, ¿tienen todavía colaboración de la gente de la municipalidad, de la parte de deportes? Siempre, siempre. La colaboración siempre. Sergio, el director de deportes, Sergio Barba, siempre. Siempre está para ayudarnos para lo que necesitemos, sí. Por supuesto. Sí, obviamente. Si no tuviéramos ese apoyo no podríamos haber logrado que la liga se desarrolle así, así que sí, siempre. Bueno, Virginia, te agradecemos el rato y la paciencia que nos tuviste en esta conversación así un poco con el audio y el límite. Y bueno, es cierto, tengamos paciencia y volvamos con muchísimas más ganas para apoyar este deporte. Obviamente, obviamente. Muchas gracias a ustedes. Sí, por ahí estamos como medio lentos, a mí me llega como un poco más tarde, pero bueno, espero que se haya escuchado bien. Sí, sí, se escuchó perfecto. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias.